Al Arcos ha sido un año más el escenario de celebración de las actividades que la hermandad de San Isidro organiza en honor al patrón de los agricultores. La presidenta de Castilla-La Mancha y la alcaldesa de Ciudad Real han asistido a la función religiosa celebrada en la ermita y a la posterior procesión. Siempre se le pide a San Isidro la ayuda y que nos proteja bajo su manto, que proteja los cultivos, que proteja la cosecha del año, también se lo vamos a pedir este año. Y yo quiero agradecer a los agricultores de nuestra región y a los ganaderos los esfuerzos que están haciendo para salir adelante. Afortunadamente las cosas en el mundo agrario y en el mundo también ganadero están relativamente bien. Todavía quedan muchas cosas por hacer, pero estamos trabajando mucho con ellos y yo les agradezco su esfuerzo. La hermandad ha agradecido la presencia de Rosa Romero y de María Dolores de Cospedal y el apoyo que les ofrecen en un inicio de año que está siendo especialmente complicado por la falta de lluvia. La presidenta por estar acompañándonos, a Rosa, nuestra alcaldesa, que nos apoya en todo y está siempre con nosotros y con la gente del campo. Y como no, a toda la hermandad y a los agricultores y ganaderos, que son los que realmente hacen posible que esta fiesta salga para adelante. Por su parte, la alcaldesa de Ciudad Real, además de felicitar a los agricultores en su día, ha agradecido a la presidenta regional el inicio de las obras de mejora de la carretera de las casas. Rosa Romero ha avanzado la creación de una rotonda a la salida de la capital, que se dedicará precisamente a los agricultores. Valorar que van a construir esa rotonda tan necesaria para nuestra ciudad, en la confluencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, a la salida de Ciudad Real. Como saben, muy necesaria, sobre todo por tema de seguridad y que con esa obra la Junta de Comunidades de Castilla y Mancha va a acometer la obra de la rotonda y, por tanto, dar solución a un problema de tráfico importante y, por supuesto, de seguridad para todos los vehículos y todos los ciudadanos que pasan por esa zona. Y yo quiero anunciar desde hoy que esa rotonda la dedicaremos a los agricultores. Tras la misa, la hermandad ha hecho entrega de los premios a los ganadores de los diversos torneos que han venido celebrando como parte de las actividades de conmemoración de la festividad de San Isidro.